Hizo algo muy interesante para mostrarles Son las 6 de la mañana y el sol ya salió Ya nos está dando directa la cara, pero no importa Ya estamos en la casa de Don Pablo Y él muy amablemente nos abrió las puertas de su casa Para que ustedes vean el proceso de tueste del maní De la manía del cacahuate, del cacahuete, como ustedes lo conozcan Él se dedica a esto todos los sábados Pues aquí en la aldea es muy conocido Porque vende aquí en mi pueblo y a pueblos cercanos Él lo que está haciendo ahorita es llenando ya la manía en un costal Para luego llevarlo al tonel ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno lo que mi mamá dice es que don pablo ya nos mostró después de traer la manía ya lo llenó en el tonel y ahora ya está en el fuego dándole vuelta muchas veces únicamente compramos la manía en el mercado o en algún supermercado pero no conocemos el proceso que lleva el tueste de la manía ese es nuestro objetivo con esta nueva sección para darles a conocer a ustedes algunas cosas que se realizan aquí en mi pueblo pues les cuento hace unos años pues nosotros también nos dedicábamos a esto pero empezábamos desde el principio desde la siembra de la manía hasta la cosecha y luego ya lo tostábamos y por eso se me hizo algo muy interesante para mostrarles y para que ustedes vean cómo se realiza este es un trabajo de dos personas mientras uno le está dando vuelta y vuelta y vuelta ojo con esto esto no hay que dejarlo de mover para que no se vaya a quemar entonces el otro va a estar vigilando para echarle leña más leña y para manejar también el fuego y que no sea mucho el tiempo de tueste dura aproximadamente 40 a 50 minutos miren ahorita lo están están sacando algunos para ver si ya está y le falta un poquito más y esto ya lleva 40 minutos aquí en el fuego entonces don pablo dice que le falta un poquito más y ahora lo van a volver a poner ahí en el fuego ustedes se preguntarán por qué está como en un hoyo y no en la superficie pues mi mamá les va a explicar la otra persona tiene que estar vigilando para que toda la llama se distribuya en todo el tonel pues como les había comentado pues nosotros también lo hacíamos mucho más antes y ella nos cuenta que una vez pues como no sabían cómo era este proceso de controlar la temperatura de la llama como les decía en su proceso de aprendizaje pues no sabían muy bien cómo distribuir el calor debajo del tonel y pues se les quemó se les quemó un tonel de manía imagínense pues el tonel que ustedes vieron ahorita tiene 50 libras de manía pero esa vez mis padres el tonel que estaban usando era de un quintal o sea el doble de manía que tenía aquí y pues se les quemó absolutamente todo y pues lo tuvieron que tirar imagínense la gran pérdida que tuvieron ellos se les quemó pero esa es parte del aprendizaje pues echando a perder se aprende y finalmente amigos ya lo revisaron y la manía ya está amigos sólo miren esta belleza de tueste este es el resultado que se debe conseguir miren un tueste perfecto está hermoso por todos lados y a probarlo le agradecemos muchísimo a don pablo por abrirnos las puertas de su casa y mostrarles a ustedes de cómo se realiza este proceso del tueste de la manía y los que vivan aquí en la aldea del tempizque pasuancho o las tunas si ven a don pablo comprenle su manía porque está muy buena quédese con el recorrido de la gente que está viviendo a la calle de la gente que está en la vida y todos los que están viviendo 15 la que la gente le no 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 bueno bien bueno 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 Mi mamá dice que ya estamos en la casa y compramos manía con don Pablo y ahora les vamos a mostrar cómo nosotros preparamos el dulce de manía Estamos pelando la manía y hay que quitarle todo la cáscara y todo absolutamente todo y también estas cositas que trae Esto es un dulce muy fácil pero muy muy fácil de prepararlo únicamente necesitamos la manía y panela esos dos únicos ingredientes pero como ustedes pueden ver pues la manía todavía está entera está pelada pero está como pegada los dos pedacitos entonces lo que está haciendo ahora mi mamá y lo que voy a hacer yo también es separarlas Después de separar manía por manía ya terminamos nosotros vamos a preparar dos tipos de dulces con la manía entera y también molida en un ratito ustedes van a ver van a ver cómo va a quedar lo que no se haremos y va a meter lo que a mi mamá dijo fue te lo ubas y entonces a veces va a tener listo y más queremos eso conseguimos una servilleta y con la ayuda de un machete ahora mi mamá va a partir la panela como ustedes saben nosotros cocinamos con fuego de leña pero hoy va a ser la excepción porque como necesitamos muy poco únicamente vamos a utilizarlo para derretir la panela entonces no vamos a juntarlo hoy y vamos a utilizar la estufa pues mi mamá a puros machetazos así que no se metan con mi mamá porque los va a agarrar a puros machetazos ya partió la panela en pedazos y aquí ya tenemos agua y lo vamos a derretir mientras se está derritiendo la panela en el fuego en la estufa mejor dicho vamos a buscar alguna superficie una mesa lo que ustedes tengan en este caso nosotros vamos a utilizar una mesa de madera ustedes utilizan la que tengan en casa uno de mármol de cerámica de hacer un oxidable la que sea nosotros pues tenemos una de madera aquí tengo un recipiente con agua y voy a agarrar un poquito de la panela lo agrego aquí entonces como les dije que tenemos que conseguir el punto bolita miren si ustedes miran que se forma una bolita significa que ya está miren ya está exactamente está en el punto ya lo podemos manejar así y no se disuelve con el agua qué rico no se disuelve con el agua y lo mejor no se disuelve con el agua y lo mejor Pues ya terminamos de hacer los dulces y vamos a esperar a que se enderezca un poquito más Y para mientras vamos a degustar de unos deliciosos chocomangos Y cuéntenme cómo están ustedes Les agradezco muchísimo, muchísimo Espérenme Por sus bonitos y hermosos comentarios en los videos Pues no me da el tiempo, se me es imposible responderles a todos Pero créenme que yo los leo a todos, absolutamente a todos No dejo a ninguno sin leerlo Entonces muchas gracias, muchas gracias por su apoyo Y pues con sus comentarios ustedes nos dan mucho más ánimos para que nosotros sigamos creando videos Ustedes saben que aquí nosotros somos reales Si las cosas no nos salen pues igual se los mostramos Pues lo que pasó aquí fue que se nos olvidó comprar papel encerado Entonces lo pusimos directamente pues en un plato Y esperemos que se despegue Ya se secó y miren nos quedó muy bien Igual como lo venden en el mercado Tengo que mencionar algo No vayan a creer que estas son las plaquetas de manía creo que se llaman Unas que son como que un poquito transparente y muy cafecitas Esas creo que si se elaboran con azúcar Entonces como esta está elaborado con panela Estos dulces son muy tradicionales aquí donde yo vivo en los mercados En cualquier mercado lo encuentran Pero está elaborado con panela Está lloviendo y está soleado Pero bueno Tanta bla 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 Hoy si vamos a probarlos Y a ver que tal Nos quedaron muy buenas Muy buenas Igual ustedes dirán que es demasiado azúcar Pues es un dulce Pero pues no es algo que se coma todos los días Entonces es un dulce y se come de vez en cuando Me gustan muchas estas porque no son muy dulces Y como lleva poquito panela Para que se pueda formar bien Y no se endurezca Y pues quede como polvorosas Polvorientas Bueno amigos si llegaron a esta parte del video Pues les regalamos esto Reclámenlo aquí en los comentarios Ya saben si llegaron a esta parte Es porque amaron este video Les encantó Regálenos un like, comentario Y compártanlo en grupos Muchísimas gracias Para nosotros fue todo un honor Tenerlos nuevamente a todos A cada uno de ustedes en nuestra casa Pues les mando muchos saludos Y abrazos en donde sea que estén Y nos vemos Adiós Adiós